Ya les la suban a esa cosa, ¿sabes? Ok. Es bueno porque entonces ya... Para la zona, ¿verdad? Pero yo quiero que se vea. Ok. Mira, ahora... Aquí lo voy a poner en lo blanco, ¿ok? Esta es la cámara de vida. Entonces, él coge las motos internas, y ahí mismo nos va a hablar rápido para la zona, pero tenemos que tener pendientes de nadie. No, 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 no. Seguimos en el sitio del barrio, no. Pues mira, con ellos, ya todo el sitio está malo. Mira, vení, ya.